La campaña surgió el 8 de marzo de este año, en el Línea Internacional de las Mujeres lanzamos la campaña, en principio como campaña contra el acoso callejero denominada Comercio Amigo Lugar Seguro. Con el paso del tiempo tuvo una visibilización y una repercusión social muy buena, por lo cual la transformamos en un programa permanente ahora. Entonces es un programa permanente que además dejó de llamarse Comercio Amigo Lugar Seguro, sino que se llama Espacio Amigo Lugar Seguro ahora, porque también tuvimos una ampliación hacia otros tipos de espacios, como lo son, por ejemplo, instituciones educativas, hoteles, hay una ampliación en ese sentido, digamos, porque también como elaboramos un protocolo de acción frente a las instituciones y espacios que se fueron adhiriendo, puede aplicarse a otro tipo de espacios, teniendo en cuenta también que la estructura social está conformada por una variabilidad de instituciones que permite más espacios adheridos para formar una red de resguardo realmente mucho más fortalecida. En ese sentido, por ejemplo, adherimos a instituciones educativas como el INCADE, ayer, por ejemplo, adherimos a un hotel, el Hotel Julio César de la Ciudad de Posadas, que tiene un factor positivo que es el que funciona las 24 horas, digamos. Entonces también eso es un factor que es positivo en el sentido del término de resguardo, pero nosotros creemos que la campaña contra el acoso callejero tiene un valor simbólico, social y cultural muy importante que tiene que ver con la cuestión de instalar en la agenda pública un concepto de discusión muy arraigado, naturalizado en el seno cultural vinculado al piropo, a la cuestión de la naturalización de la práctica cotidiana, porque sabemos que todas las mujeres, si no todas, casi todas, vivimos o transitamos situaciones de acoso en algún momento de nuestra vida. Hay algunas estadísticas de ONU Mujeres, de organizaciones internacionales, y hay un observatorio contra el acoso callejero en Ciudad de Buenos Aires que midió el acoso callejero en toda la Argentina, que dice que en realidad el 90% de las mujeres manifestó en algún momento de su vida haber padecido alguna situación de acoso callejero. Y en el mundo, a nivel mundial, es la expresión de la violencia más vivida por las mujeres. Entonces es muy vinculado a lo cultural que no tengamos o no esté visualizado como una problemática o como una expresión concreta de la violencia. Y en ese sentido, generar políticas públicas para enfrentarlo, digamos. El valor simbólico que tiene es el de desnaturalizar, de construir, de visibilizar una problemática que no está visibilizada. Entender que el acoso callejero, en su concepto que dice, bueno, que son gestos, son acciones, que son impuestas por un extraño que no cuenta con el consentimiento de la persona, digamos, expresa la violencia. La insistencia sobre el número de teléfono, la insistencia sobre el destino de una mujer, la masturbación en la vía pública, el manoseo del cuerpo, ¿no? Cosas que ocurren, digamos, en la cotidianidad de las mujeres, en los transportes públicos, en los espacios públicos, y que limitan nuestro real ejercicio del derecho de transitar y de vivir los espacios públicos en igualdad de derechos de los varones, digamos. Tiene que ver con una cuestión de derechos humanos básicos, que es esa cuestión de decir, nosotras las mujeres no estamos teniendo igualdad de derechos en el uso y el disfrute de los espacios públicos, porque cada vez que salimos de nuestra casa, automáticamente, ni siquiera lo identificamos, nos preparamos para transitar el espacio público, para poner nuestro cuerpo en el espacio público, sobre qué ropa, sobre a qué hora, sobre qué lugar, cuando en realidad los derechos humanos no se modifican, no se alteran por variables de contexto. ¿Qué quiere decir esto? La ropa, el lugar, la hora, no justifican ni una situación de abuso ni una situación de acoso. Es sobre eso lo que queremos trabajar, la igualdad de derechos en transitar y vivir los espacios públicos, tanto de mujeres como de varones. ¿Se están viendo algunos cambios? ¿Las mujeres están utilizando el comercio amigo? ¿Se registraron casos o hechos? Nosotros tenemos un registro de activación de protocolos de una despensa que está ubicada sobre Avenida Costanera, próxima a una institución educativa, de una situación de una estudiante a nivel secundario, que nosotros activamos el protocolo. Esa situación hasta el momento, y la cuestión positiva que tiene es que hay muchos comercios y muchos espacios con voluntad de adherirse, digamos. Tenemos contacto permanente acá desde la dirección de equidad de género con instituciones y comercios que buscan adherirse y activar el protocolo, digamos. Y eso sucede porque realmente, si bien cuesta visibilizar la problemática, es una problemática que está en la vida cotidiana de las mujeres, de las que transitamos el espacio público, que trabajamos, ¿no es cierto? ¿Cómo es el protocolo? ¿En qué se basa ese protocolo una vez que se activa? El protocolo de acción es un trabajo que nos damos primeramente con las instituciones o los comercios que adhieren, que consiste en una primera instancia de contención y acompañamiento a la persona que ingresa a ese lugar, a ese espacio seguro. Posteriormente, el protocolo consiste en, si la persona tuviera el deseo de denunciar esa situación, el asesoramiento y el acompañamiento de la denuncia, o si fuera una situación de mayor emergencia, la activación de algunas líneas, como son, por ejemplo, la línea 137, las víctimas contra las violencias. Cada situación tiene un avance protocolar distinto, pero tiene que ver con eso, digamos, automáticamente desde la dirección de QIA de Género asistimos al lugar y contenemos y acompañamos la situación. ¿Y cuántos locales hay adheridos hasta el momento? Nosotros tenemos aproximadamente 100 locales adheridos, pero dentro de esos 100 locales tenemos también algunas instituciones educativas, digamos, y esta cuestión de avanzar con instituciones que funcionen las 24 horas, con hoteles y ese tipo de espacios, nos parece que es una buena vía de avance, sobre todo en el sentido del horario de funcionamiento, como lo son también todas las instituciones y negocios que están sobre avenidas tan neurálgicas como lo son la Ayacucho o la Junín, que tienen las paradas de colectivo, que son lugares de ocurrencia importantes. ¿Y en qué zonas están esos locales? Sí, hay muchos locales, nosotros venimos trabajando fuertemente en la zona céntrica, que fueron muchos locales que se pusieron en contacto con nosotros, también trabajamos Villa Sabrita, trabajamos Villa Cabello, trabajamos Itamemini. La voluntad nuestra es, a través del tiempo, avanzar sobre la mayor cantidad de espacios de comercio, sea posible, digamos, porque en realidad se va a visibilizar y a ser efectiva la red de protección y de contención en la medida que lo ideal, la totalidad de comercios y espacios pudieran adherirse, pero también eso ya depende del compromiso social o de la voluntad de cada espacio, de la conducción de cada uno de esos espacios. Pero la voluntad nuestra es de avanzar sobre todos los espacios. Teniendo en cuenta los espacios y sobre todo los que están 24 horas del día, ¿puede ser también sanatorios y otras instituciones como esa que están las 24 horas del día abiertas? Sí, totalmente. Una vez que la campaña se transformó en un programa permanente de ejecución en el ámbito municipal, se puede adherir todo tipo de espacios. Y las instituciones públicas también, clínicas privadas, todos pueden adherirse, digamos. Nosotros a partir de ahora estamos trabajando para firmar un convenio con representantes de la organización MUMOALA, acá en Misiones, que tienen en funcionamiento una aplicación que se llama MUMOALAP. Entonces vamos a coordinar acciones, digamos, coordinar la estrategia de la red de resguardo que tenemos a partir de la campaña, con el uso de esa aplicación que permite denunciar el acoso, conocer los lugares de ocurrencia, los lugares de mayor ocurrencia del acoso callejero. También nos va a permitir contar con datos un poquito más certeros en ese sentido. Entonces esta aplicación que la quieren instalar, las mujeres o las personas que la quieran, una vez apretando algún botón o algo, pueden acceder a qué lugares seguros hay o cómo funciona. Sí, todavía eso no está definido, pero la voluntad de la articulación es hacer eso, digamos, conocer dónde está la red de resguardo. Por ejemplo, lo ideal sería que a través de la aplicación se conozca cuál es el comercio más cercano adherido a la campaña, digamos. A partir de ahí también conocer los lugares de ocurrencia, para saber también dónde trabajar más fuertemente, digamos. Porque la estadística sobre la ocurrencia de una determinada problemática permite eso, digamos, definir con mayor precisión la definición territorial y sobre cómo trabajar. view trips ¿Ahora al at vamos a tu llo